El Complejo de Teatro del Centro Cultural Biblioteca Pública, Julio Mario Santo Domingo, conformado por el Teatro Mayor y el Teatro Estudio, abrió sus puertas el 26 de mayo de 2010, gracias al apoyo decidido de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes y el Instituto Distrital de las Artes y D'Artes, los donantes de la familia Santo Domingo y la empresa privada. En poco tiempo, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo ha logrado posicionarse como uno de los escenarios más importantes de la región, gracias a una programación de calidad abierta a una amplia tendencia de manifestaciones culturales. Una constelación de grandes artistas de todos los géneros han consolidado al Teatro Mayor como uno de los principales escenarios y promotores de la cultura en Colombia. Música, danza, teatro, festivales, familia. Gracias a un modelo de gestión social público-privado y a una estrategia de inclusión conformada por una política de precios subsidiados, un programa de formación de públicos, la realización del 10% de la programación gratuita y la implementación de programas sociales, el Teatro democratiza el acceso a la cultura al ofrecer una oferta de alta calidad al alcance de los distintos públicos. Con programas como 100.000 niños al mayor, garantizamos que estudiantes de colegios públicos de las distintas localidades de Bogotá tengan acceso gratuito a la oferta del teatro y gracias a la tecnología llevamos espectáculos estelares a todo el país y la región a través del teatro digital. Música, creamos espacios para que nuestros artistas profesionales y en formación interactúen con los más destacados exponentes de las distintas expresiones artísticas. Música, nuestro compromiso va más allá de consolidarnos como un espacio para las artes escénicas y fomentamos el desarrollo de la creación artística a través de coproducciones nacionales, un programa de becas y el desarrollo de grandes producciones propias. Cada dos años, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo es epicentro de un encuentro con la música que se toma durante cuatro días la ciudad. El Festival Internacional de Música Clásica de Bogotá está destinado a destacar a los compositores o movimientos que han dejado huella en la historia de la música. Beethoven, Mozart, La Rusia Romántica, Brahms, Schubert y Schumann han sido los protagonistas de las primeras ediciones. Música, el Teatro Mayor es una cita obligada con los mejores espectáculos de Colombia y el mundo en Bogotá. Quienes visitan esta casa de puertas abiertas cambian su visión del mundo gracias a un encuentro único e irrepetible con la creación artística, acontecimiento que enriquece la vida. Música, el Teatro Mayor de 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 Música, Música, el Teatro Mayor de 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 Música, el Te